Los chicos están participando del torneo departamental llamado Pivot. Es la segunda edición que estamos realizando en el departamento de Itapúa y estas clasificatorias departamentales las estamos llevando a cabo en cuatro departamentos. La semana pasada fue en Alto Paraná, hoy lo tenemos acá en Itapúa, mañana en Huayra y el sábado vamos a tenerlo en el departamento central. Y los campeones de este torneo terminarían representando a sus departamentos para participar en una gran nacional para definir quién es el campeón a nivel país. ¿En qué consiste el concurso? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer hoy? Bueno, hoy los chicos lo que están haciendo es construir un robot para resolver una pista. Esa pista que es la que hoy se reveló a los chicos que era de carácter confidencial hasta el día de hoy justamente. Tienen un reglamento y ese reglamento lo van leyendo para poder resolver esta pista. Tienen una consigna y una cantidad de tiempo para construir sus robots, que es lo que están haciendo ahora, que realmente tienen desde las 9 de la mañana hasta las 12 para hacer la construcción del robot y al término de ese tiempo a la 1 y cuarto empieza la competencia en donde ya ellos participan con la pista para reunir el mayor puntaje. Itapúa tiene dos cupos, uno para la categoría de 9-11 y el otro para la categoría de 12-18 años. ¿Qué tipo de robots están construyendo acá? Bueno, ellos trabajan con la plataforma de Lego Education, que es una línea de Lego para el trabajo de robótica educativa. Acá ellos aprenden el lenguaje icónico en programación, en todo lo que sea lo mecánico, desde las piezas de Lego y la mayoría están construyendo vehículos, autos, para poder llevar sus robots. Realmente pueden hacer desde garras, pueden hacer tanques, pero la mayoría decidió vehículos por el tema de la efectividad de estos robots. Bueno, y las edades de los chicos que están aquí, ¿de cuánto a cuánto pueden entrar en el concurso? Bueno, en el concurso para la departamental pueden entrar desde los 9 años hasta los 18. Y para el torneo nacional tenemos una categoría que se llama Pivot Mini, que es para los niños de 6, 7 y 8 años. Me pareció muy buena la experiencia. Tuvimos que presentar un robot en como... Eran como 15 retos que teníamos que hacer en la First Level League, en la Asunción. Bueno, ¿y te gusta? ¿Te apasiona esto? Sí, me encantó. Me encanta la robótica. Bueno, ¿y ahora mismo qué están creando ustedes? Estamos creando un robot que lleve cubos a ciertos lugares, como tenemos acá. Y este es nuestro plan, que llevemos los cubos por los lugares que tengamos más cercanos para ganar más puntos y clasificar a la Asunción, que será el 13 de julio la competencia para si clasificamos. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Ian. ¡Suscríbete al canal!